Les presentamos las noticias de hoy jueves 25 de mayo. En desarrollo, operativos en varios puntos por delitos contra bancos. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil efectúan varios allanamientos coordinados por personal de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Unidad de Delitos Relacionados con Bancos, Aseguradoras y demás instituciones financieras. Los operativos se desarrollan en Nisco, San José Pinula y la capital. Ministerio Público informa de resultados de diligencias por caso del Hospital Nacional de Chimaltenango. El Ministerio Público informó que las diligencias de allanamientos efectuadas por la Fiscalía contra la corrupción. Como resultado se obtuvo información que será de revelancia para la investigación. De igual manera se pudo establecer que en ninguno de los inmuebles funcionan las empresas que supuestamente vendieron el equipo médico y el mobiliario para utilizarlo en el Hospital Nacional de Chimaltenango. Esto quiere decir que se proporcionaron datos falsos y que posiblemente se trata de empresas de cartón. Carlos Pineda presenta nuevo amparo para que se incluya al binomio de Prosperidad Ciudadana en la papeleta. El abogado de Carlos Pineda informó en la Torre de Tribunales presentó una segunda acción de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral para que se incluya en la papeleta al binomio presidencial del Partido Prosperidad Ciudadana. Mientras, los abogados de Pineda presentaron un amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra del TSE con el que pretenden suspender la impresión de papeletas hasta que se resuelva el caso del político cuya candidatura está suspendida por un amparo otorgado al Partido Cambio. Ordenan repetir juicio del ex jefe de inteligencia militar acusado de narcotráfico. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones ordenó repetir el debate en el que fue absuelto el ex jefe de inteligencia militar y ex vocero del ejército Walfrey Orlando Estrada Girón. En el año 2010 Estrada Girón fue detenido en un operativo antinarcótico que implementó la Policía Nacional Civil. El militar fue detenido cuando transportaba en su vehículo un maletín con un kilo de cocaína. Además, se le vincula al cartel de Zacapa. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones TV La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones TV